Gracias. ¿Cómo son? ¿Cómo son ustedes, humanos? De verdad, por esas muestras de cariño cuando voy por Paiporta, que ya la he comprado. Paiporta es mía, prácticamente. Y estoy muy contento, de verdad, que nos sigan, como he dicho antes, por la radio y por la televisión. Dos profesionales también de los medios de comunicación, uno más que el otro, no puedo dar pistas. No, son muy buenas personas, colaboradores. Luego también tienen su tiempo libre y para hacer muchas cosas. Menos Dafne Laura, que sigue virgen después de tanto tiempo. Pero se ha venido aquí a ver si hay alguien del público que le puede hacer el favor de quitarle esas medias que lleva de rejilla que me dan ganas de quitarse las abocaditos. ¡Aplauso para ellos! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, Dafne Laura Chimo Bayo. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Qué pone la gorra? ¡Ibonízate! Clavero, has estado... Te he dejado tranquilito. Por favor, ahí. Ibonízate. Ibonízate, hashtag Ibonízate. ¿Por qué decimos esto? Porque ella es muy amiga de Ivón Reyes. Ivón Reyes está en el lugar este donde corresponde, que es ahora Gran Hermano. ¡Bip! Y esta tarde vamos a hablar de ello. Gracias por estar aquí con nosotros, Dafne. Gracias a ti, que te echaba mucho de menos. ¡Anda, que yo a ti! ¡Mmm! ¡No tanto, ladrón! ¡Mmm! ¡Qué media! Se me van a la vista tus medias. Que son así como para coger percepes. No, pero porque... ¿Me percebes? ¿Qué te percebo? Pero porque no me he llegado a parar todo y me la he comprado con agujerillos. No muevas mucho... ¿Un caballero? ¡Ah! Estéis retozando por allá arriba, realizadores. ¡Claveres a morir! ¡Cógenlo en plano corto! ¡Un plano corto! Y también ha venido a pasárselo bien un hombre que le encantaría también ponerse rejillas medias. Pero ya se vistió la semana pasada en el Festival de la Falla. Es David. Más conocido como David Lir. Un aplauso también. ¡Buenas tardes! Hola, David. Bonita. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que vamos a empezar. Sobran las historias estas. Y empezamos por el principio, Dafne, David. ¿Por qué queréis empezar esta tarde a dar cañita? Por el hashtag. Yvonízate. ¿Qué pasa con Yvon? ¿Cómo está Yvon? ¿Cómo está Gran Hermano Bip? Yvon está estupenda. Yvon está como es. ¿No? Porque muchas... Pibon reyes. Muy buena. Sí. Entre otras muchas cosas porque tiene muchísimos factores a su favor. Porque muchos de ustedes, señoras y señores, estarían esperando una Yvon ahí frívola que entra con sus escotes. Para nada. Para nada. Ustedes están descubriendo a la auténtica Yvon. Pues casi no entra porque se pegó. ¡Qué lástima! Pero hasta con arte. Ustedes háganlo en casa y verán como hasta ese shit no les sale igual. Es verdad. Esa recogida de maquillaje. Mírenla ahí en la televisión cómo está Yvon. ¿Qué perfil tiene? Por favor, por favor. Esto es una mujer hecha y derecha. Yo creo que Yvon y yo nos llevaríamos muy bien los dos. Yo también lo creo. Además, tiene ganas de conocerte. Yo creo que podéis hacer cosas chulas. Otra más en mi agenda, Javier. No, otra más no. No, tú, Yvon, ízate y verás como Yvon no es una más. No lo sé. Además, sé que es muy amiga tuya porque tienes una relación estrecha, ¿verdad? Y así tanto como tu vestido de hoy, que no hemos hablado de tu vestido. Guapa. Estás ahí con una incógnita en el pecho que yo te quitaba la respuesta en breve. Es que vengo llena de dudas. ¿Llenas de dudas? Yo te las voy a quitar, las dudas. Vengo llena de dudas. Bueno, ¿tú qué opinas de Yvon, David? Yvon es maravillosa. O sea, yo a mí me encanta. Yo soy muy fan de Yvon. Yvon, te queremos aquí en V7 cuando se hagas expulsada dentro de mucho tiempo. O ganadora, nunca se sabe. Ganadora, ganadora. Fíjate que Dafne te está diciendo gracias, David, por este apoyo. Yvonizaros. Que Dafne por las redes sociales con apoyo máximo. Estás tú ahí como un poquito siendo la voz desde fuera también. Yo la apoyo muchísimo porque además la quiero mucho. Entonces, conozco a la Yvon que quiero que todo el mundo descubráis. Y es muy fácil porque es lo que estáis viendo. Es una mujer que aunque tenga ganas de llorar, sonríe y te hace sonreír. Y está haciendo un concurso. Vosotros sabéis que yo no veo gran hermano. Este año, 32 horas al día, lo estoy viendo. Yo te voy a decir que vosotros sabéis que yo no veo gran hermano. Sí. Este año tampoco. Pero te lo cuento yo. Me lo cuenta David todas las mañanas cuando llega me dice hola. El café dice, Kike, ¿te has entrado de lo mismo? Digo, ah, te he contado de todo. Y me ha contado David, bueno, aparte de que a mí yvon también me cae muy bien en conversaciones privadas que hemos tenido tú y yo desnudos solamente con una sábana. Sí que es cierto. Señoras, como mejor se habla. La verdad es que sí. Es la sábana santa. Y hay una relación que me decíais que el otro día está con un chico que se llama Sergio o no está. ¿Qué pasa? Hay algo que no se sabe. Luego vamos a ver quién es Sergio. Contadme un poquito. Va a salir la foto de Sergio y la gente va a alucinar. Mira, Sergio. ¿Cómo somos de iguales, Sergio y yo? De verdad. Que esto que, Ivonne, si no para los cumpleaños, trátelo. No sé, tú... Pero no a todas las chicas le gusta esta clase de hombres. No, que va, no. El chico en verdad es un chico muy normalito. ¿Cómo? No es un chico así que diga guau. Es un chico muy... De pueblo, porque es de Valladolid, de un pueblito de Valladolid. Es un chico muy majo, muy buena gente y yo quiero que se líen. Sí. ¿No se han liado todavía? Aún no. Sergio está ahí, ahí, no puedo más, no puedo más. Me arden los labios porque quiero besarla. A mí me dan ganas de dos cosas, a ver si estáis de acuerdo. De que se liaran ellos dos y Clavero y Dafne. Yo también lo veo. Pero en una casa también. Por favor, en una sábana. Sí, en arriba. También. Es que Clavero es nuestro realizador que está arriba. Bueno, ya les contaré qué más les da a ustedes. Me encantan. De verdad que sí. Clavero, Dafne, Dafne, Dafne. A tope. A tope. Bueno, el caso es que ¿va a haber cacao entre ellos dos o no hay cacao? Mira, yo creo, yo soy muy Ivonne, Izate, ¿vale? A mí me encanta Ivonne, pero sabemos cómo funciona el gran hermano y yo creo que ella, creo yo, por lo que leo y por lo que comentan en otros programas, que de ella esperaban, como ha dicho Dafne, de que fuera de diva, de tal, y es una señorita, una señora diva máxima porque se le ve que tiene más clase que ninguno que está ahí dentro, pero no está dando el juego que están dando otros compañeros. Entonces, yo creo que para que ella evolucione dentro de la casa y llegue a la final y ojalá gane, se tiene que liar con Sergio. Porque una pareja allí dentro es un seguro de vida. A ver, a mí me gustaría que Ivonne hiciera lo que le hiciera feliz porque es verdad que todos tenemos una imagen de Ivonne, como hemos dicho, como tú muy bien has dicho y que esperamos que dé ese juego, pero ya no hablo solo de Ivonne, yo creo que todos los concursantes tienen que ser auténticos. En este caso, Ivonne está siendo una Ivonne conciliadora, una Ivonne que habla, que escucha, que asesora y dentro de tantas Ivons que podemos encontrar, por supuesto, está la Ivonne sensual y la Ivonne que se deja querer y que quiere. Pero sí que es verdad que Ivonne respeta muchísimo y hay un hándicap y es una edad. A lo mejor es cierto, claro, pero a lo mejor, oye, lo vería estupendo que se liara. De hecho, si yo pudiera hablar con ella, le diría, Ivonne, hazlo, vívelo y disfrútalo. Claro que sí. Porque si fuera un señor de 55 no nos estaríamos planteando esto. Entonces, me parece absurdo, pero yo creo que ella sí que tiene ese hándicap porque además Ivonne es muy respetuosa, piensa mucho en la familia y en la gente que lo está viendo fuera y sí que ese hándicap de la edad está. Pero yo creo que lo tiene que vivir y que lo hagan y que sea feliz. Es el doble, le doblan la edad porque ese es que tiene 25 años, 26. Nada, pero no la dobla. No, y ella tiene 40 años. No la dobla. De lo que estamos hablando es de la edad. Sí. Claro. Yo espero que se alíen. Una cosa, no quiero entrar en este tema, pero hace poquito también Ivonne ha sido, sin que ella lo sepa seguramente o como no lo sé, ya lo sabe. Lo que le ha pasado con el otro, que ahora dicen que no, es el hijo, ya sabes por dónde voy. No quiero entrar en este tema porque lo vamos a dejar aparcado, pero lo hablaremos, lo de Pepe Navarro me refiero en este tema. De todos modos, es un tema que a mí sí que me gustaría dejar claro porque el hijo de Ivonne Reyes está bajo un amparo, un amparo legal por ser un menor de edad y eso hay que respetarlo. Primero, porque lo dice la ley y segundo, porque es de sentido común. Yo lo haría. Aunque no conociera a Ivonne, lo respetaría primero con la ley en la mano y luego con el corazón porque es que es un menor. Y ante eso, ustedes seguro que muchas de aquí son madres y ante eso, yo creo que no hay más que decir. Y si son madres y se llaman amparo pues ya no te digo más. Ivonne es una gran concursante y además yo lo venía comentando, para hablar de Ivonne como concursante, bien, en una sección de 15 minutos está genial, pero para hablar de Ivonne como madre faltarían programas porque es una madre espectacular. ¡Cómo la ama! Bueno, bravo. Lo de Ivonne está sumamente claro aquí en este programa no solamente por el cariño que tenemos a Dafne y por nuestras relaciones de amistad en este caso. te has ganado dos esta noche, Kike, y lo sabes. Ivonne, ízate. Ivonne, ízate a tope, nos gusta Ivonne y queremos apoyarla al máximo. Veremos cómo sucede todo esto. De nada, pero vamos a hablar de un personaje que acaba de entrar que no es gusto de mucha gente, que no es plato de buen gusto, David. Aidanizar. ¿Qué ha pasado con esta? Pues bueno, ha entrado, la ha liado y la ha liado para mal porque aunque es un revulsivo que ha entrado para subir la audiencia, hay que decir que el jueves pasado cuando entró siguió la misma audiencia y la gente no vio por qué es Aidanizar, porque ¿quién es Aidanizar? Bueno, pues es un personaje bajo la gente que hacemos televisión y que lo sabemos que está puesto, no, de falta que lo digamos justamente para que gente como nosotros y de otros medios y demás, hablemos de las polémicas que se van a crear, Dafne. Exacto, Aidanizar es un personaje polémico, lo han puesto ahí para eso, para que haga esos conflictos, lo está haciendo de lujo, o sea, está siendo la mejor mala, o sea, la mejor mala. Total. Pero yo creo que está luchando contra algo porque ellos ya habían hecho como una especie de convivencia bastante chula, libre de muchos conflictos y de muchos altercados y ella nos está dando un juego espectacular a los de fuera, es verdad, nos lo pasamos genial, estamos todos deseando que se pelee con alguien. Por favor, Eletra y Aida un enganchón de ellas dos puede ser maravillosa. Claro, y yo desde aquí pediría que sí, que la disfrutemos, que la dejemos ser porque es lo que la gente quiere, si no, no estaría ahí, pero que no se premie ese tipo de conductas. Bueno, es espectáculo, es televisión, vamos a ir viendo cómo evoluciona, acaba de entrar hace bien poco, ¿no? Sí, sí, poquito. ¿Cómo son los nominados esta semana? ¿Cómo está la cosa? Pues Alonso Caparrós, otra vez, ¿otra vez? Pero Alonso Caparrós tiene algo que... O sea, es un tic nervioso. Está todo el día... Yo digo, este está jugando todo el día al Muz, también. No, bromas aparte, de verdad, pero tiene un tic, ¿no? A mí es que Alonso me ha sorprendido para muy mal. A mí me encanta porque me gusta la gente que da... Él quiere ganar a toda cosa, como todos los concursantes, pero está jugando muy mal porque quiere ser de nuevo Carlos Lozano y Carlos Lozano solo hay uno. Un revenido como Carlos solo hay uno. Y Alonso es... Es un quiero y no puedo. Yo quiero que aguante porque es el Jimmy Lejan del concurso y es... Siempre hay un concursante pues ahí... ¿Cómo diría yo? Así suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios. Pues ahí que está en tirada de nadie... No te puedo ayudar porque no te entiendo. Una palabra te lo puedo decir porque se... A ver, dímelo. Ah, que pues... Bastante difícil a nivel convivencia. Vale. Oye, este hombre también fue un referente en la televisión hace un tiempo, pero parece ser que estuvo fuera, ha rechazado su vida, ha vuelto aquí. Un poquito el perfil del que hablabas antes, del otro presentador, pero no ha tenido suerte o no está cayendo bien o no ha caído en gracia. A lo mejor este programa es para salir de nuevo a la palestra que no sé si la ha hecho bien. Yo creo que muchos lo utilizan porque es verdad que no hay una serie de programas en los que los de siempre puedan tener cabida y entonces es esto lo que se lleva ahora y trabajan en ello y ya está. Pero yo a mí, Alonso, la que sí me ha encantado es la mujer, lo defiende genial. Ah, qué bonita, esa angelica me encanta. Claro, la mujer sí. ¿Cómo va el gran hermano VIP de audiencia? ¿Cómo están siendo los índices de audiencia? Un pelín mejor que el normal, tiene un veintipoco de audiencia, pero no es el de Valén Esteban, que tenía un 30, hasta la audiencia. Pero está funcionando. Sí, líder de audiencia es los jueves. El cotidio funciona en España todavía en los tiempos y cada vez más. Y el mismo nada más porque ahí puede ser camajúbito. La mayoría de la gente que está dentro de este programa es porque sabe que luego un porcentaje alto va a tener sus momentos también en programas de máxima audiencia. Claro. Pueden volver de nuevo a la palestra televisiva con proyectos, vienen muy bien, pero siempre recordemos que son VIP porque han trabajado antes y han estado en lo más alto trabajando. Exacto. De todos modos, yo creo que está cambiando muchísimo el concepto de gran hermano VIP. A lo mejor me equivoco, soy virgen en VIPs, ¿no? También. Dejémoslo claro. También. Estamos sumando mucho esta tarde. Señora, yo cuando me propongo ser virgen me virgineo toda. Es como una oveja. Lana virgen. Sí. Y también mucho calorcito. Pero bueno, sí que es verdad que está cambiando porque están expulsando a los conflictivos. O sea, el que más caña metía era Toño, es el primero que se va. Le sigue Tuto, es el siguiente que se va. Tuto, que no aportaba mucho. Se va Alejandro Abad, espero la música otra parte, con sus dolores al médico. Claro, entonces a lo mejor… ¿Qué aporta Alejandro Abad? Nada, a tu casa. Pero ha hecho un hit muy chulo que seguro que lo vamos a bailar. Pero a lo mejor la gente lo que quiere es ver eso, algo que se lleven bien. Y el chico este que entró diciendo que tenía, es que me he perdido un poco la pista. Tuto Durán le echaron en el juego. Tuto lo echaron, este es el que me estáis refiriendo. Vale. Sí. Oye, hay una posible otra relación más dentro de la casa, por lo que he visto yo aquí entre Marco y Alison. Pero Marco está, tiene novia. Él es el hijo de un futbolista italiano, de Ferri. Sí. Muy famoso, no lo conozco, pero es un famoso por lo que se ve. Ahí los tenemos en pantalla. Marco es un tío muy guay, espero que dure mucho porque es un tío, el tipo concursante que te llevas bien con él dentro de la casa, es muy conciliador y Alison está muy loca. Alison me encanta porque esa media lengua que tiene español, americano, la lía mucho y yo creo que Alison debe de llegar a la final, por favor. Alison finalista. Dafne, ¿tú has escuchado a David haciendo el americano? Lo clava, ¿eh? Sí, a ver. Lo clava, cualquier acento que le pidas. Claro, yo soy maravilloso. Hace andaluz un poco, David. ¡Ziquillo! ¡Hola! ¡Qué arte tiene! ¡Mare mema! ¡Li, que fin! Pero, es increíble, lo que le pidas. Y el americano, ya no, ya ni te digo, ¿eh, David? Estoy muy contento. O sea, lo que no es, tienes ni idea, pero estamos intentando enseñárselo. Es muy bonito. Pero tiene sus cositas. Sí, tiene sus cositas. Es soltero también. Bueno, sí, en estos momentos tenemos a Marco entre los apenninos y los andernos. Totalmente. Porque está ahí y yo creo que va a sucumbir. Porque Marco es muy sexual. Sí, pero es que la nariz está espectacular. Le voy a dejar a ese pibos pasar por la nubia. Por la nubia no está. Por la nubia no está. Ya están discutiendo ellos. Ya estáis. A mí a Alison me encanta, pero la novia es espectacular. Y lo siento mucho, pero donde esté Ailén, Ailén, metá a mi casa. Campanas de Ailén. Ah, por eso era. Ailén Esteban, nunca se sabe. Daphne, sé que estás trabajando ahí fuera aparcando coches con la gorra. Sí, sí, sí. Oye, me sacó una perrilla. Pero además a pasear y oye, ¿sabes? Daphne es una grandísima profesional. Amiga, teníamos ganas de tenerte por aquí y vamos a volver a tener esta sección más a menudo. Sí, porque voy a meter mucha caña. Con esto de Ivón y además tenemos muchas ganas de que nos informéis. Y David está todos los días en radio y en televisión. Daphne también está con nosotros en radio, lo que pasa que ha emprendido otros proyectos. Pero voy a volver. Solo hay que decir una cosa. Este es el gesto y me ha convencido. Queremos que echen a Alex Guibaja a su casa ya. Oye, me tengo que marchar, chicos, gracias a los dos. Me voy a la pausa porque voy a hablar de fútbol sala que tenemos un fenómeno, un presi aquí que conozco. Sí, como Ivón, ¿no? Así. Claro, me publias, me publias. ¿Ivón de dónde es? Mira, qué guapo, es Venezuela, de Valencia, Venezuela. Where are you starting with your world? Bueno, me cabe la gorra, pero qué pedazo de cabeza, por favor. Ivoniza, 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 Ivon, si esto vale porque lo ponemos en las redes. Estamos con Ivón Reyes, esa amiga de Dafne y mi posible amante de fin de semana. Ivón, suerte y estamos contigo para toda la gente de redes sociales. Ivoniza, te pausa y venimos. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora!